Tu me recuerdas a quien Tu sonrisa la imagino sin miedo Y maldito por ausencia Me da volar la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Y las manos son muy pocas No siquiera conocerte Y como mi niño Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin avisarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a verlos Poquito a poco Dime tus manos Y entre las mías Todos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas Camino La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe Que decir Dime tus manos Dime tus manos Dime tus manos Y si nadie cuida Vamos al mar que entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta Cierra los ojos, vamos a verlos Poquito a poco, dale mis manos Deja en las mías, como los ciegos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía, no me recuerdas a mí